En el municipio de La Unión, en el parque principal y en la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes, se encuentra dispuesto el pesebre monumental que realizamos desde el taller de Santiago Campo y Guita. Acá pueden encontrar cuatro escenas diferentes en las cuales está representada la natividad del Señor. Es un pesebre bíblico que hemos realizado con todo mi equipo de trabajo durante cinco días y a petición del padre Albeiro Giraldo, al cual le vengo trabajando hace más de 17 años en diferentes parroquias. El pesebre se ha enriquecido lentamente con las piezas de la Semana Santica Infantil que ya se venían adquiriendo en el municipio y nosotros nos hemos encargado de adicionarle varias piezas como son el ángel, las ovejas, la mula, el buey y otros enseres que se necesitan para la ambientación de dicho personaje. Los invito pues para que lo recorran, lo admiren, ya que es un pesebre que no lo habíamos visto antes en el municipio y también los invito para que me sigan en las redes sociales en santiago.artesacro, en el Instagram y en el Facebook me pueden encontrar como Arte Religioso Santiago o Campo y Guita. Gracias por ver el video.